Rápidamente, nos vamos al Centro Cultural Kirchner y nos vamos a la plataforma Contar. Porque, ¿se unen en qué, Alejo? Porque al CSK no podemos ir, Silvita. Vamos, despertate, hay restricciones. No se puede ir a ningún lado. Así que, lo que decían son nuevos contenidos de ese genial lugar y de esa usina de producciones, que es el CSK, a través de la plataforma Contar. Si hay algo que te ha perdido, no te sale un pesito. Lo único que tenés que hacer es loguearte, poner tus datos y te ofrece un montón de producciones de televisión, de cine y también nuevos contenidos del CSK. Nuevos contenidos como, por ejemplo, lo que fue el concierto de apertura del ciclo Piazola 100. Nuevos contenidos que incluyen un concierto muy especial donde Liliana Herrero y ese genial guitarrista que es Juan Falú volvían a repasar o hacer temas 20 años después del disco Leguizamón Castilla. También hay ahí el especial 30 años de Mujer contra Mujer. Aquel disco que lanzaron precisamente hace 30 años, Sandra Mianovich y Celeste Carvallo. Recital Delito Nevia, No Culpes al Bolero, Concierto Homenaje a Gabo Ferro y muchos contenidos más que no te voy a aburrir para decírtelos, pero sí que a partir de ahora los podés buscar en la plataforma Contar gratis.